Una gran labor también, sin duda alguna, la que realiza Kevin para salvar la vida de perros y de gatos. Y ustedes, ¿saben las reglas del WhatsApp? ¿De cómo utilizar correctamente el WhatsApp? Aquí les tenemos información importante para que la tomen en cuenta. Esta es información útil para tener en cuenta. Sabemos que no necesitas instrucciones para usar WhatsApp, pero no está de más repasar las reglas básicas para sacar mejor provecho a esta herramienta. No hagas spam ni envíes mensajes masivos no solicitados. De lo contrario, entrarás en muchas listas de contactos bloqueados. Arma únicamente los grupos necesarios y borra los que ya no uses. Si te descuidas, perderás el control. No envíes contenido muy pesado. No asumas que todos tienen tu super paquete de Internet. Y sé conciso, resume tus textos lo más posible. Aprende a responder y a usar el arroba para referirte a la gente dentro de tus grupos. Eso facilitará el manejo de respuestas directas o de gente concreta dentro de tus grupos. Usa audiomensajes con medida. Hazlo solo cuando se justifica. No hagas llamadas de WhatsApp audio sin avisar. Es tan invasiva que pronto te van a odiar. Usa notificaciones especiales para ciertos contactos y el modo silencio para el resto. Y por último, recuerda que nada es secreto ni se borra para siempre. Una vez que das a enviar, el mensaje sale de control. Uno TV